Si tener sexo no es la primera cita, a mí me parece que no cambia la historia. Creo que es más como una fantasía de la mujer si te enamorás. Y la verdad es que si el hombre se enamora de vos, no te va a considerar ni una loca, ni una mujer sin principios porque te hayas ido a la cama la primera noche. Yo creo que esto de que se fue porque me acosté la primera cita, no, se fue porque se tenía que ir. Digo, esta es una disquisición muy común en las mujeres. ¿Tengo sexo o no tengo sexo? Para mí es como manipular al otro. Bueno, tengo ganas pero me hago la recatada porque a ver si lo engancho. O sea, si la persona se va a quedar, se va a quedar. Aunque hayas ido a la cama la primera noche o la segunda. Lo demás son como formatos sociales preestablecidos que bueno, algunos le cuadran años y otros no.